Continuamos con más de al mediodía en una conversación con el embajador Gustavo Tarre Briseño, representante del gobierno encargado ante la Organización de Estados Americanos. Así es, y antes de irnos a la pausa yo le dejaba al embajador una inquietud sobre el tema Colombia. Como ustedes saben, este servidor ha estado montado desde que empezó el año en todo el tema Colombia. Estuvimos allá, vimos la primera vuelta, la segunda vuelta, las reacciones y este domingo estaremos bien pendientes de la toma de posesión. Toma de posesión que podría implicar un giro importante en la política de Colombia hacia Venezuela, aunque Gustavo Petro ha sido prudente, pero esa prudencia poco a poco se ha ido desvaneciendo. Ya mandó un embajador que se reunió con el embajador de Maduro en Táchira, con Freddy Bernal. Ya se habla de la reapertura de la frontera, se habla de las relaciones consulares y comerciales. Y bueno, como le dije al principio antes de irnos a la pausa, mi querido embajador, hay personajes, estudiantes, líderes sociales que se fueron a Colombia buscando su seguridad porque el régimen los perseguía. No todos tienen la notoriedad, por ejemplo, de Julio Borges a quien están pidiendo en extradición. ¿Cómo avizoramos el futuro de esta gente, de nuestra gente en Colombia, según su lectura, mi querido embajador? Bien, antes quisiera, al hablar de Colombia, estábamos hablando hace un instante de un gran amigo de Venezuela, que es Luis Almagro, y quisiera hablar de otro gran amigo de Venezuela, que es el presidente Iván Duque. Así es. Todos los venezolanos tenemos que agradecerle, Iván Duque, todo lo que hizo en su gestión por el restablecimiento de la paz y de la democracia en Venezuela, y por la atención a los casi dos millones de venezolanos que viven en Colombia y que han recibido un trato ejemplar por parte del gobierno, de las autoridades colombianas y del pueblo colombiano, encabezado por su presidente Iván Duque. Es decir, más merecido de los aplausos, se los tenemos que dar los venezolanos a Iván Duque en este final de mandato. Ahora bien, el pueblo colombiano se estresó. Hay quien dice que el pueblo nunca se equivoca. Yo estoy seguro que los pueblos sí se equivoquen. Lo hemos visto nosotros, lo hemos padecido. Y mi percepción sobre Colombia, pues no me corresponde emitir juicio, pero es un cambio. Como dice Carlos, cambió la política hacia Venezuela. Petro ha sido prudente, aunque como decía Jessica, ya se ven algunas cosas que inquietan. Si yo tuviese en los zapatos de Petro, yo hubiera buscado a otra persona con quien conversar que no fuera Freddy Bernal. Freddy Bernal tiene sanciones por violación de derechos humanos. Y Petro ha sido muy celoso en subrayar su respeto por los derechos humanos y su condena a cualquier violación de los mismos. Y en la campaña electoral no dejó de expresar su preocupación por la política represiva de Maduro. Pero él encarna otra visión, otra visión que implica reabrir relaciones, reabrir la frontera, que no la cerramos los venezolanos. La frontera, es decir, no la cerró el gobierno de Guaidó, la frontera fue cerrada por el gobierno de Maduro. Y no debemos olvidar cómo Maduro procedió a expulsar por la fuerza a decenas de miles de colombianos, a maltratarlo. Es decir, allí la responsabilidad no es de Duque ni es de Guaidó. La responsabilidad es fundamentalmente de Nicolás Maduro. Y todo el flujo migratorio es consecuencia de una pésima política social, económica, de una crisis humanitaria que tiene un responsable que es Nicolás Maduro. Petro quiere entenderse con él. Bien, es su derecho como presidente de Colombia. Ahora, él mismo ha dicho que él no va a perseguir a ningún venezolano que esté repudiado allá. Hay que estar muy pendiente para que eso sea de esa forma. No se trata, como decía Carlos, solamente de Julio Borges, se trata de una decena, por lo menos, de diputados de la Asamblea Nacional electa del 2020 que viven en Colombia. Se trata de dirigentes juveniles, dirigentes estudiantiles, militares que se fueron de Venezuela, que abandonaron al régimen y que viven en Colombia. Y que obviamente tienen ahorita temor y queremos hacer buenas las palabras del presidente Petro en el sentido de que no habrá persecución alguna. De eso hay que estar muy pendiente. Hay que estar muy pendiente porque estas cosas no se producen de manera abrupta, sino que se van así como deslizando poco a poco. Y hay que estar muy pendiente para hacer las denuncias oportunas en cualquier cosa que notemos, en que nos estamos deslizando hacia una colaboración represiva hacia Maduro, denunciarla. Y eso tendría, estoy seguro, un gran repudio en la sociedad colombiana e incluso en mucha gente que apoyó a Petro, que no ven en Nicolás Maduro un ejemplo a seguir, ni una amistad recomendable. Yo entiendo que ellos consideren la importancia del comercio binacional, que ellos entiendan que los problemas de la frontera son muy graves, pero también deben recordar que la FARC y el ELN operan desde Venezuela muchas veces en contra de las Fuerzas Armadas colombianas, que existe una cantidad de actividades ilícitas ejercidas por colombianos en Venezuela y que eso tendrán que atenderlo en este nuevo esquema de relación binacional. Y hacia allá iba yo, embajador. Cayendo en la especulación un poco, porque obviamente Gustavo Petro no ha asumido realmente el poder en Colombia, pero ¿cómo cree usted, ya viendo estos antecedentes, estas reuniones que está sosteniendo representantes de lo que será el gobierno de Gustavo Petro, cómo pudiera ser ese gobierno precisamente de Gustavo Petro, sobre todo con el tema ese, el de la frontera que usted toca, el tema de la guerrilla? ¿Cómo habrán sido esas conversaciones allí, por ejemplo, con Freddy Bernal? Bueno, yo no lo entiendo, Jessica, y por eso subrayé que de haber estado yo en los zapatos de Petro, yo busco otro interlocutor que no fuera Freddy Bernal. ¿Cómo no se va a buscar para hablar de la represión en Venezuela y buscarle remedio a Tarek William Sagan, por ejemplo? Es decir, hay caras que están menos sucias, digamos, en personeros del gobierno con quien se podría conversar con mayor tranquilidad. Es decir, ir a hablar con Diosdado Cabello sobre cómo poner fin a la dictadura en Venezuela es una ingenuidad. Ahora hay gente que tiene otras formas de concebir las cosas, no son muchos tampoco, pero bueno, ya es su gestión que lo tiene que manejar el gobierno colombiano, el canciller Leiva. Nosotros vamos a tratar de sostener una relación con el nuevo embajador de Colombia, el OEA. Ayer despedimos, por cierto, a Alejandro Ordóñez, el embajador saliente, con quien tuvimos solamente agradecimiento por todo el apoyo que nos prestó. Bueno, y vamos a ver cómo nos llevamos con el embajador que viene. Que ya está nominado y vamos a esperar su regreso, a conversar con él. Como creo yo que el presidente Guaidó debe hablar con el presidente Petro y deben conversar y que Guaidó no oiga, que Maduro no oiga solamente, perdón, que Petro no oiga solamente a Maduro, sino que oiga otras voces y que oiga la voz del presidente Guaidó. Es decir, todo ello para que a la hora de tomar decisiones tenga todos los elementos en la mano. Pero igual tendríamos entonces que estar muy pendientes de esto que usted reseñaba hace unos minutos. Es decir, que el embajador de Andrés Manuel López Obrador, allí sentado en la OEA, junto con el embajador de Alberto Fernández, pidan una votación donde esté Perú, donde esté el embajador de la señora Xiomara Castro de Celaya, donde esté el nuevo embajador de Petro y pidan que Gustavo Tarres se levante de esa silla. Esto puede ocurrir y vamos a tratar de no perder esa votación. Gracias. Doctor Tarres, como siempre es un gusto tenerlo, para nosotros de verdad que es un placer poder conversar con usted. Gracias, embajador. Es decir que, Carlos, siempre un gusto estar con usted. Recibo un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, Gustavo Tarres es el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Ya vieron la franqueza, la prudencia con la que habló y sobre todo el tema, la referencia a Luis Almagro. La referencia a Luis Almagro está bien clara, pero yo quisiera recordar, y le acabo de poner en el grupo para que nuestra productora lo coloque en pantalla, una de las cosas que a lo mejor no se dice todos los días, pero este servidor cuando le tocó atravesar en cuatro oportunidades del Aeropuerto Internacional del Dorado, se encontraba con avisos como el que vamos a ver a continuación. Porque durante años hemos vivido bajo el estigma del narcotráfico y la prostitución y la delincuencia, sabemos mejor que nadie lo que es ser discriminado. Dile no a la xenofobia. Y hay otro aviso similar, colocado por el gobierno del presidente Iván Duque, por su oficina migratoria, que dice específicamente que cobijar a nuestros hermanos venezolanos es un acto humanitario, identificarlo, es un compromiso con la seguridad del país y hacerlos visibles es nuestro deber con la historia. Gracias, presidente Duque, gracias al gobierno colombiano. Yo lo vi y lo digo sin ningún tipo de empacho ni hipocresía, se me aguaron los ojos. Porque en tiempos en que la alcaldesa de Bogotá es delincuente igual venezolano y que en otros países y otras personas, incluso dentro de Colombia, maltratan a los migrantes venezolanos, que durante muchos años abrimos los brazos a los migrantes de otros países en nuestra nación, que estas manifestaciones no pueden más que conmover. Gracias. Bien, mis queridos amigos, ¿usted ya reforzó su sistema inmunológico? Se lo pregunto porque yo les vengo hablando desde hace varios días de Gerabus y les hablé ayer del ingrediente principal de Gerabus, que es la equinacea purpúrea. Y usted dice, ¿qué es eso a costa? Pues es una planta nativa de Norteamérica que es medicinal, que reduce los síntomas de las infecciones respiratorias agudas y que está a la disposición de ustedes porque es el componente principal. Son 500 miligramos de equinacea purpúrea que tiene Gerabus. Gerabus para que usted proteja, refuerce su sistema inmunológico, para que usted pueda andar libremente sin temor a los virus. Usted hable con su médico y tome Gerabus. Esto es mucho más efectivo que una mascarilla, mucho más efectivo que lavarse las manos, mucho más efectivo que no tocarse la cara, porque su sistema inmunológico está protegido. En esta época que hay tantos virus, que si el COVID-19, que si la viruela del mono, que si no sé cuánto, que si para acá, que si para allá, mire, ahí tiene usted 5%, del 5 al 20% de la población de los Estados Unidos está expuesta a virus del flu cada año. Ese es el averaje, bueno, Gerabus. Y ya se lo dije, 500 miligramos de equinacea purpúrea, una planta medicinal nativa de Norteamérica que reduce los síntomas de las infecciones respiratorias. Gerabus y dígale a los virus, bye bye virus. Maravilla, ¿verdad? Bueno, rapidito, me dice que afine el 4, pero me voy sin afinar. Así, directo. Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo como a yaquita, yo le pongo nata. Y el queso también, por no haber afinado, se me fue un gallo. Pero no importa, a usted no se le va a ir el pollo. Ah, ¿por qué? Porque gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Ese sabor único, el pollo en brasa venezolano. ¿Dónde está? En gran pollo. Y está en la empanadita. Bueno, el desayuno. El desayuno de gran pollo. No solamente este que está en la carta, que ya es una maravilla que usted se quiere desayunar con un sándwich de pollo, un sándwich de pernil. Y a ti está dos rueditas de tomate y lo decora con alfalfa. Está la arepita con nata, está sushi, sushi charroncito en la mañana, este pie de café, sushi. Ah, pero tenemos el desayuno tradicional venezolano. Par de arepas, huevo frito, pollito esmechado. Ah, malo, taraotica y queso rallado. Por solo 10 dolaritos. ¿Dónde? En gran pollo. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. No. No.